Nacional España, libro oficial del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. La Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia tiene disponible en su tienda física y online ejemplares a la venta del libro oficial del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Una edición especial y limitada. Se pusieron a la venta mil ejemplares con más de 300 páginas, 400 fotografías, artículos de investigación y resumen de todos los actos. Este libro conmemorativo, elaborado para la memoria y para la historia, tal como destacaron desde la Basílica cuando fue presentado, compila y sintetiza todos los actos celebrados en torno al año jubilar del centenario de la coronación, con textos e imágenes a todo color y también de archivo del acontecimiento que vivió Valencia en 1923. Es el fruto de cinco meses de trabajo coordinado por el canónigo Jaime Sancho y dirigido por la Basílica de la Virgen, en cuya portada puede leerse el lema del centenario, siempre en locor, y en su interior recoge las mejores imágenes, homilías e intervenciones íntegras de los principales actos del año jubilar del centenario de la coronación. El libro puede comprarse a través de la tienda online de la Basílica y en la tienda física de la Basílica.